Hola ositos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que bien. Hoy toca hacer el especial Remember 5 años. Recordar el primer vídeo. ¿Te acuerdas de este vídeo? Bienvenidos al nuevo vídeo. Vamos a empezar a hacer el cubo de recuperación. Pues hoy vamos a recordar ese vídeo, pero hecho con la versión 2022. Aquí al OBS. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Estoy grabando con esta cámara y con esa de ahí. Yo suelo grabar con esa. Como estás viendo, tengo aquí dos cubos de rupee. ¿De acuerdo? El primero con el que empezamos el canal y este que me lo cogí más adelante. Pues empezamos. ¿De acuerdo? Primero hay que deshacerlo. Importante. Que si no lo deshaces, luego no lo puedes hacer. Primero se hace una X. Luego se hace la Spoon. Luego se hace esta línea de aquí. Luego se hace la X y las esquinas. ¿Vale? Empezamos con la X de arriba. Si no sabes cómo poner el color, la ficha, es muy sencillo. Esta va aquí. Entonces, el color verde donde corresponde o el color que sea y lo subes. Y entonces ya encaja. Que se te ha movido esta. No pasa nada. La vuelves a colocar. Luego pues vamos colocando las esquinas. Una vez tenemos la capa de arriba, vamos con la siguiente. Esta. ¿Vale? Esta ficha va aquí. Porque es rojo y azul. Puede ser que vaya a la izquierda o a la derecha. Según el lado que vaya, tienes que hacerlo de una manera o de otra. Los pasos son los mismos, solo que cambia la dirección. ¿Verdad? Sería derecha, bajamos, izquierda, subimos. Sigamos el cubo. ¿De acuerdo? Y volvemos a hacer lo mismo, pero viceversa. Es decir, izquierda, bajamos, derecha, subimos. Ahora faltan estas dos. Pero que se esté grabando bien. ¿Por qué? Porque si no... Porque lo que hacemos es mover las fichas de aquí para abajo. ¿Vale? Por ejemplo, cuando hacemos que van a la izquierda. Pues ahora vamos a colocar una que vaya a la derecha. ¿Cómo se hace? Pues lo mismo, pero al revés. En vez de hacer así, bajar y lo mismo, pero al revés. Izquierda, bajas, subes. Te vas a dar cuenta que la pieza que estaba aquí ha bajado. Porque esta la hemos subido aquí. Le damos la vuelta al lado contrario. ¡Pum! Bajas y subes. ¿Ves? Se ha colocado esta pieza. Por lo tanto, la pieza que estaba aquí ha bajado. ¿Cómo se hace la capa de abajo? Puede pasar varias cosas. Que te encuentres con la X, una L, una raya, o que te encuentres el punto central. En este caso tenemos lo que es la X. Luego explicaré qué ocurre si pasa alguno de los casos anteriores. ¿Vale? Pero por ahora vamos a terminarlo porque si te ha salido la X, vamos a seguir. Si te ha salido alguna de las otras cosas, espérate. ¿Vale? Sigue el vídeo, sigue mirándolo, porque te puede interesar igualmente. ¿Vale? Ya que los siguientes pasos que vamos a hacer te van a servir igual. Las siguientes alternativas que te pueden pasar. ¿Vale? Imagínate que tienes la X. Pueden pasar varias cosas. Primero, que tengas todos colocados. La segunda, que te salga una bien y las otras mal. O que te salgan dos bien, dos mal. No pasa nada, ¿vale? Bajamos, giramos dos veces, subimos, giramos una vez, bajamos, volvemos a girar y volvemos a subir. Pueden pasar dos cosas. Que se te hayan colocado todas o que aún sigan mal. Con la misma posición. No muevas el cubo, ¿vale? Esta no se está moviendo. Por eso te he dicho que dejes una bien puesta aquí atrás. Imagínate que te ha salido el punto, ¿vale? Si te ha salido la L, déjala así, mirando para allá. Si te ha salido la raya, déjala así. Si te ha salido la raya, lo que vamos a hacer ahora, la X te saldrá la primera vez. Si te ha salido la L, primero te saldrá la raya y luego te saldrá la X. Bajamos, giramos, izquierda, bajamos, derecha y subimos. Bien, ya tenemos la L, ¿de acuerdo? Esta no cuenta, ¿vale? Entonces la ponemos así, para la izquierda, ¿vale? Hacia arriba y ahora hacia la izquierda. Y volvemos a repetir lo mismo. Vamos, arriba y ahora te saldrá la raya. Miramos y subimos. Bien, ahora tenemos la raya. Y ahora volvemos a repetir lo mismo. Y entonces es cuando nos saldrá la X. Repetimos lo mismo. Y ahora ya podemos seguir los pasos que estamos haciendo. Si esta está bien, déjala ahí, no la toques. Solo se van a mover estas tres. Y siempre las vas a acabar poniendo bien. No te preocupes que nunca te va a pasar que estén dos bien, dos mal. No, siempre te va a pasar esto. Primero, que tengas una bien, pero que esté mal colocada. Como, por ejemplo, esta. Y que el resto esté mal colocada. Como estas de aquí, ¿vale? Si este es tu caso, vas a seguir los pasos conmigo. Y si no, pues, espérate. Aquí atrás a la izquierda. El algoritmo se usa así. Entonces, claro, si haces así, estás deshaciendo la esquina que has puesto a la derecha. Por lo tanto, siempre hay que ponerlo en la izquierda. Lo que tengas siempre bien atrás. Las esquinas. Vamos a hacer lo mismo que hemos hecho antes, que sería mover las tres piezas alternándose. Es decir, lo que hemos hecho antes, ¿qué ha sido? Pues, alternarla, ¿no? Esta iba aquí, esta iba aquí, y esta iba aquí. Así sucesivamente, hasta que se colocasen bien. Que lo hemos conseguido, ¿no? Ahora, viene lo siguiente. Lo mismo, pero con las aristas. Las aristas, por cierto, son estas, ¿vale? Luego te explico las partes del cubo y las numeraciones. Bajamos. Giramos. Una vez, solo. Antes eran dos veces. Bajamos. ¿Vale? Puede ser esto. Puede ser que te salga bien a la primera. No pasa nada. Volvemos para atrás. Subimos. Giramos otra vez. Subimos. Y retrocedemos. Si no te ha salido, vuélvelo a hacer. Si no están colocadas bien, no pasa nada. Pero están en su sitio. Por ejemplo, puede ser que te pase como a mí, que se ahí coloquen automáticamente. O que se queden así. ¿Vale? No pasa nada. No te preocupes. Entonces, aquí es cuando viene el fallo de muchos. Mientras arreglamos esta pieza. Se podría decir, ¿no? Mientras la colocamos bien. El cubo entero se va a deshacer. ¿Vale? No te preocupes. No pasa. Te lo digo por experiencia porque a mí me ha pasado. ¿Cómo se coloca la pieza? Siempre así. No muevas el cubo para nada. ¿Vale? Siempre la que vayamos a colocar en la derecha. Lo bajamos. Giramos. Vamos a colocar la pieza bien. ¿De acuerdo? Subimos. Porque la pieza está en su sitio. Y recogemos. Vale. Esto es una ronda. Vamos a llamarlo. ¿Vale? Para que me entiendas. Ahora lo vamos a volver a hacer. Dejalo así. No te preocupes. Se ha deshecho. Lo sé. No te preocupes. ¿Vale? Bajas. Giras. Sub. Baja. Bien. No lo toques ahora. Dejalo así. Tal cual. Puede ser que te pase como a mí. Que lo tengas que repetir varias veces. O que te salga la primera. Date quieto. No lo muevas. ¿Vale? No lo muevas. Simplemente tienes que hacer esto. Colocar la que está mal en la derecha de nuevo. Y volverlo a hacer. Tienes que repetir lo mismo. Volvemos a esto. Y hazlo de vino. ¡Yujú! ¡Gracias! ¡Gracias!